Lamentablemente el ministerio ha vuelto a dar un golpe trasero, un golpe que no debió ser al Magisterio Nacional. El 5 de marzo hubo un acuerdo en Santo Domingo, un acuerdo no firmado, vamos a decir un acuerdo de caballeros, si es que quedan caballeros en República Dominicana de parte del ministerio. En tal virtud nosotros lamentamos profundamente que 107 directores de distritos de República Dominicana hayan sido nombrados. De esos 107, habían 34 distritos que no habían pasado directores. El caso por ejemplo de nosotros en Villarriba, nadie había pasado el concurso que hizo el ministerio, sin embargo nombraron también una persona que no sé quién es, tengo que chequear bien a ver si conozco esa persona. Lo lamentable del caso es que lo atropellante en que se van realizando las cosas, no da buen augurio para un feliz término del año escolar. Estamos hablando de que nosotros estamos prácticamente a dos meses y medio de la culminación de este año escolar 2017-2018. Creemos que el acuerdo que hubo entre el Comité Ejecutivo Nacional del ADP en rueda de prensa con el ministerio, en el cual el propio ministro estuvo presente, debió respetarse y esperar la sentencia del tribunal, que tiene, y valga la situación y la aclaración, que el ADP desestimó el procedimiento, porque como hubo ese acuerdo entonces iba a comenzar a investigar y que los técnicos mantienen la querella de la imposición que ha querido hacer mediante la externa el señor ministro de Educación. Lamentable porque todos quedaron de acuerdo, el ADP no va a hacer paro y el ministerio va a suspender los nombramientos de todos en sentido general, de todo el personal. En tal virtud nosotros lamentamos profundamente esta situación y uno critica que el ministerio vuelva otra vez a atropellar al magisterio en sentido general. No nos oponemos a quienes están dirigiendo, que son personas que tienen su razón, su labor. Creemos que no nos oponemos a las personas que fueron designadas. No, jamás. Son profesionales de la educación, son compañeros nuestros. Lo que creemos improcedente es la forma en que el ministro ha estado haciendo, con la prepotencia en que se está asumiendo estas situaciones. Eso es lo que uno considera, la ADP seguro que va a tener en la próxima semana, luego de Semana Santa, un Pleno Nacional de Dirigentes de los Comités Municipales, los 157 presidentes. Nos juntaremos nueva vez y se va a decidir el plan de acción ante esta nueva realidad de 107 juramentados en el Hotel Lina, con bombos y platillos. Eso fue muchas celebraciones, fiestas, como una burla a la dirigencia. Sí, el Magisterio de San Francisco de Macorís y el Comité Municipal sí quiere dejar establecido lo siguiente, que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ha sido muy blandengue, ha sido muy timorato, ha recibido muchos golpes, lo ha aceptado y no ha hecho nada en absoluto, como responderle al terremoto de Navarro, que como tal está haciendo y deshaciendo en el sistema educativo. Y nunca antes habíamos visto la situación de intranquilidad, de estrés y desasosiego que existe entre los maestros y la maestra de este país, luego de la designación de este hombre, que no hemos visto lo primero, lo primero, el primer hecho positivo hacia el sistema educativo no lo ha realizado este señor, por el contrario, todas las medidas que viene y que hace son para la intranquilidad, la irresponsabilidad que existe desde el ministerio para hacer una educación menos efectiva y él está planteando la calidad, pero con esta situación lo que va a suceder es una mejoría del sistema educativo dominicano. ¡Gracias!